En un tiempo récord, así lo ha definido esta mañana el concejal de servicios. En apenas tres meses la ciudad cuenta con una nueva rotonda. Esta es ya la decimocuarta desde que Emiliano García Pájez, alcalde de la ciudad. En cuanto a la inversión han sido algo más de 200.000 euros. Y además de la mejora estética, también se han renovado las tuberías. La verdad es que esta es una rotonda que se tenía que haber realizado ya hace muchísimo tiempo. Y no sé por qué la ciudad no había tomado esa decisión. Parecía que había problemas de espacio, pero al final la verdad es que ha quedado una infraestructura simbólica. Este era un punto conflictivo por el volumen de tráfico, ya que es una artería principal de acceso a la ciudad. En la inauguración de esta nueva infraestructura también se ha querido resaltar el ahorro energético que tendrá al eliminarse así los diferentes semáforos que tenía esta intersección. Y por otra parte, la ordenación del tráfico, que a pesar de ser martes, y la capital regional celebra su tradicional mercadillo, los colapsos no han existido. Además, en esta rotonda se ha apostado por el césped natural y los árboles y plantas para no romper con el entorno del casco histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!